Muchísimas gracias. Bueno, vamos a conocer hoy todos los detalles sobre la iniciativa ambiental del Centro Nelson Mandela y para eso estoy en plena clase, están todos los alumnos que ya los vamos a ver en pleno taller, pero ya vamos a conversar con Gabriela Silvera, que es coordinadora general de UTU y también con Adolfo Zampetti, que es docente de Biología, para que nos cuenten todos los detalles sobre esto que se está desarrollando. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, buen día. Acá están los estudiantes de octavo y noveno, generando un taller sobre el cultivo hidropónico con los estudiantes de séptimo grado. Bueno, ¿cómo hacen para incluir toda la parte ambiental, tomar conciencia en las materias? Bien, a partir de los programas de Biología y de otras ciencias, lo que se hace es tratar de sacar contenidos y utilizarlos en los proyectos que estamos llevando a cabo. Hay varios, tenemos los techos vivos, hidroponia, los sensores de Global Lab y Global Sense. Y, bueno, la idea es que ellos participen y ellos den los talleres y se haga una transmisión desde los grupos que están más avanzados hacia los que están iniciando ahora. La idea de este taller es que es una transición del proyecto. Bien. Nombraba él varios proyectos que tienen y han recibido varios premios y distinciones por proyectos ambientales. Contanos un poquito de qué se tratan. Bien, en este momento hicimos una alianza con el Polo Tecnológico de Arlatú, donde estamos trabajando en conjunto con Bachillerato y las tecnicaturas con los estudiantes de acá, en base al cuidado del agua, el proyecto de cultivo hidropónico, de control ambiental. Y, bueno, sí, en el 2022 obtuvimos el premio Nodo a la innovación pedagógica por un montón de proyectos que se llevan adelante, incluido los techos vivos que fue con una mentoría de Udelar de la Facultad de Ciencias. Además, el premio Morosoli a la calidad educativa que se brinda en este centro educativo. Bueno, ¿y cómo viene siendo el trabajo con los chicos y cuál es la importancia de ir generándoles conciencia? Bien, ellos son muy receptivos a este tipo de trabajo. O sea, más que el trabajo en proyectos, lo que hace es llevar a campo todo el conocimiento teórico que aprenden en clase. Bien, y ahora me voy a correr un poquito porque voy a conversar con alguno de los estudiantes. Tenemos a Tadeo y a Gonzalo por acá. Permiso, vamos a interrumpir la clase. Bueno, contanos un poquito cuál es la importancia de generar conciencia sobre el medio ambiente ya desde tan chicos. Y bueno, es importante para que uno se vaya concientizando sobre lo bueno que tiene cuidar el ambiente. Y también ver lo que pasa si uno no lo cuida, los cambios que hay. Bueno, ¿cómo vienen trabajando acá en el taller? Y por el momento bien. Venimos enseñándole a la primera generación de primer año, que es la que ya viene, ya de una que arranca el año ya tiene la máquina prendida. Bueno, ahí le decía la máquina prendida. Contanos un poco para los que no sabemos, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá que Pablo, recién nuestro camarógrafo, estaba enfocando y mostrando un poco el laboratorio. Se llama Rotary Garden, es un sistema de hidroponía, que es una máquina que no necesita tierra para poder plantar, por ejemplo. Que utiliza agua para que las plantas puedan generar fotosíntesis, por ejemplo, con la luz que está allá en el medio, que eso suplanta la luz solar, por ejemplo. Y eso sirve para, por ejemplo, poder plantar en terrenos donde no hay tierra. Bien. No hay tierra, se inunda. Recién nos decías que ustedes le están explicando a las primeras generaciones. ¿Vos cuántos años tenés? Yo, 13. ¿Y acá los más chiquitos? 13 también, porque... Bueno, ¿y cuál es la importancia de cuidar el medio ambiente para ustedes? Y para mí es que si no tenemos plantas, no vivimos. Es lo mismo que las abejas, que si no existen, no hay plantas. ¿Para vos? Sí, lo mismo. Bueno, muy buena definición. Bueno, la verdad que los felicito. Miren esta clase, yo les quiero mostrar acá antes de cerrar, voy a... Quiero enfocar, que Pablo enfoque, porque miren el silencio, un ejemplo. Se portaron todos preciosos mientras estábamos haciendo la nota. Solo para... ¿Cómo te llamás vos? Yo, Joaquín Barreto. Joaquín, solo para la tele te portaste bien, decís, ¿vo? No, no. No. Se portaron preciosos. Sí, sí, obvio. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos a todos por estos minutos y la verdad se portaron muy bien haciendo silencio para que se pudiera escuchar todo perfecto. Así que nosotros nos despedimos desde acá, desde el Centro Nelson Mandela. Sí, no, qué genios. Desde tan chiquititos, ¿no? Sí, sí. Todos esos proyectos maravillosos que nos enseñan a todos, ¿no? Qué disparate. Los futuros científicos de nuestro país.